Estamos casi terminando y finalizando esta semana de cine español y tenemos la gran suerte de haber tenido directores que hoy me acompañan aquí unos monstruos de nuestra tierra, de Salamanca, pero auténticos, de verdad que lo que hemos tenido ha sido de gran calidad todo. Gente que, como Chema, es el cuarto año que nos acompaña, Isabel también. Bien, y bueno, pues, ¿qué es lo que hemos tenido hasta ahora? Recordando un poco. El lunes tuvimos la raya vista por una producción de la Junta de Castilla y León y Cultura Guarda dentro del proyecto Redes II de la Unión Europea y en el marco del programa operativo de cooperación transfronteriza. El martes Miente y Evelyn, de Isabel Ocampo. Isabel, la voy a presentar, pero ninguno de ellos, no hace falta que la presentemos, pero bueno, hablaremos de ellos antes de cederle los micrófonos. Decir que es licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid, que estudió dirección en la Escuela de Cine de Madrid, ha producido y dirigido numerosos documentales y cuatro cortometrajes, Cría zapatillas y te sacarán los cordones, en 1998, Tus labios en 2003, Esparmotozoides en 2005, y Miente, en 2008, ganador del Goya al mejor cortometraje de ficción. Miente, pues, es un trabajo con un derroche de talento, tanto en el plano artístico como en el técnico, que retrata con sensibilidad y realismo el drama del tráfico de mujeres. Y Evelyn, la ópera prima de la realizadora, de Isabel de Ocampo, es una historia denuncia sobre la trata de mujeres para la explotación sexual. Desde luego, que dos trabajos que, personalmente, a mí me encantan. Es la primera película española que refleja en profundidad el drama de la trata y la explotación sexual en nuestro país. Un tema duro y espinoso. Gracias, Isabel, gracias por estar hoy en Béjar y por el esfuerzo que supone estar aquí, ya que vienes desde tan lejos, ¿no? Apenas ayer aterrizasteis desde Perú. Gracias, porque estoy segura que te lo agradecerán también los espectadores que han visto tanto el corto como el largo y luego podrán hablar contigo de ese trabajo tan duro y tan maravilloso. Es mi parecer y lo tengo que decir. Bueno, Chema de la Peña, pues también un monstruo del cine, director, guionista y productor samantino, famoso por su estilo humorístico adicto para los jóvenes y su gran capacidad creativa. En 1995 rueda su segundo corto, Lourdes Segunda Mano, que es el que pudimos ver ayer, con el que consigue un inesperado éxito, siendo seleccionado en más de 25 festivales dentro y fuera de España y consiguiendo hasta nueve premios, donde destaca el premio Canal Plus de Francia, al mejor realizador en el Festival de Cine Europeo de Brest, en Francia. En enero del 99 rueda su primer largometraje, Saki y Carmine, que produce Fernando Colomo. En 2002 dirige el largometraje documental de Salamanca, Ninguna parte. A este le siguen Easy Dizzy, Amor a la Bestia, en 2004, Sub Express, en 2005, 23F que tuvimos el año pasado, rodado en 2010, y Un cine como tú, en un país como este, en 2010. Ha participado en varias ediciones de la Semana de Cine Español, en 2000, con Saki y Carmina, en 2003, con De Salamanca, Ninguna parte, el año pasado, en 2011, con 23F, y en 2012, Drude Blur, desde segunda mano, y Un cine como tú, en un país como este. Y nos acompaña también hoy, Gabriel Velázquez. Un placer tenerle también con nosotros, director, productor, y guionista salmantino. Su primer contacto con el cine se produce en 1995, cuando lleva la producción en Salamanca del cortometraje de Chema de la Peña, Lourdes de segunda mano. En 1996, se traslada a Madrid y trabaja en Airbag, de Juanma Bajo Ulloa. Como director, guionista y productor, Gabriel Velázquez ha obtenido múltiples premios nacionales e internacionales, desde sus orígenes como cortometrajista. En Madison, siempre es lunes, Parabellum, London Cali, Soldaditos de latón, y Charrosis. En 2002, produce el documental de Salamanca, Ninguna parte. En 2005, escribe, dirige y produce, junto a Chema de la Peña, Sub-Express, ganador del premio Signis, en la sección oficial a competición del Festival de San Sebastián y el premio solidario del Círculo de Escritores Cinematográficos. En diciembre de 2007, concluye el rodaje de su segundo largometraje, Amateur, participante en la sección Sabaltegui del Festival de San Sebastián, donde tuvo un rotundo éxito de crítica y público. Y Céber, su tercer largometraje, obtuvo una mención especial en el Festival de Gijón. Son los dos que vamos a ver hoy, Soldaditos de Latón y Céber. Bueno, pues ya solo me queda darles de nuevo las gracias a los tres y pasarles los micrófonos para que digan lo que les apetezca, hablando de cine y de sus trabajos, y después podréis, la presa, hacerle todas las preguntas que deseéis. ¿Por quién empezamos? Hoy. Venga, por el que he tocado. Pues nada, que yo no sé si estaba contándolas cuando venía, me ha traído, me llegó Pilbert, voy a ver, no sé si es la novena o la décima vez que vengo a la semana de cine. O sea que, sí, sí, creo que la primera vez vine con Chema, no sé si con Lourdes de segunda mano o con alguna cosa, y luego ya con de Salamanca, todos mis cortos en mis pedos, o sea que, creo que nueve o diez veces, o sea que, y entonces hoy se ponen pues dos trabajos en Soldaditos y Ceber, en dos soldaditos, el productor es Chema, o sea que hay una unión, y yo he sido actor de dos de los cortos de Isabel, con lo cual estamos, y Chema es el productor de Isabel, con lo cual, endogámico todo. O sea que somos charros y buenos, o sea que, lo mejor es, que no está nada mal, y entonces bueno, que me hace una ilusión que es la primera vez que se hace este programa doble de Soldaditos e Izeber, y es que tienen tanto que ver, o sea que es que es como un, no sé, es una vez que haces como un, Soldaditos es como un cuento que se me ocurrió así en un agosto que tenía una fiebre y se me ocurrió como un cuento así raro y luego sale Isabel que es como una continuación de ese cuento de mi desarrollo adolescente, entonces digo, jo, qué bonito, qué bonito, entonces bueno, estoy muy contento de presentar estos trabajos y de estar con estos dos muchachos. Ahora lo que se ve, ahora tú, ahora. Jorge, en vez de ya, ¿quién me ha contado? Luis, 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 viniste, pues eso en el 96, la primera vez que vine, que se hacía todavía en el cine de Béjar, ahí en la carretera de la Plasencia. Claro, y el paso que da el tiempo que él iba a decir, no solo a mí, sino a Juan Antonio, a cualquier persona que en el año 95, o 96, aquí era un erial de directores, que no había nada, yo me auguro que vine a rodar Lourdes y Segunda Mano a Salamanca y aquello no había nadie, nadie entendía de cine, y ahora está todo poblado, está bonito, que ha sido un bonito camino y que siga dando sus puntos. Pues nada, yo también estoy muy contenta de estar aquí, porque yo la verdad es que no sé cuántas veces he estado, pero supongo que cuatro, por los cuatro cortometrajes, y me llama la atención porque hay muy pocas ocasiones en las que tienes la oportunidad de hablar con el público y esta es una, y a mí me llama mucho siempre la atención que el público en Béjar, a costa de estar todos los años viendo cine y teniendo la oportunidad de hablar con los autores, pues al final terminan entendiendo, y yo noto que aquí hay una cultura superior a otros lugares, una cultura cinematográfica que no la encuentras en otros lugares y yo lo noto y cuando hice Miente, que es un corto que también viajó por muchos festivales de España, yo me recorrí a España, pues sí que notas, por ejemplo, en Alfaz del Pi es otra población donde la gente tiene unos conocimientos pero bastante considerables del cine, ¿no? Y entonces, pues me hace especial ilusión que a pesar de todo lo que está ocurriendo, pues este ayuntamiento siga teniendo presente que el cine es una forma de transmitir cultura, de transmitir valores de, bueno, pues que es importante, ¿no? Que es muy importante porque mientras para leer un libro tienes que saber leer para ver una película, ¿no? Entonces es un poco el futuro va a pasar por el lenguaje audiovisual, ¿no? Entonces es importante que la gente aprenda a decodificar los mensajes porque sí, porque así va adquiriendo sentido crítico, ¿no? Bueno, ya me estoy enrollando ya aquí. Y nada, yo solamente, pues eso, que muchas gracias por estar aquí y por habernos traído de nuevo y que me parece muy importante que se siga haciendo esto y estoy muy agradecida. Muchas gracias. Yo quería preguntaros qué os parece el hecho de que, bueno, es la semana de cine español pero este año casi es la semana de cine salmantino, ¿no? La evolución que ha tenido la semana es el hecho de que Salamanca tenga material suficiente para aportar una semana de cine. Pues yo es que creo que todo está relacionado y cuando yo recuerdo que cuando era niña me enteré de la noticia de que la filmoteca de Castilla y León la iban a poner en Salamanca, a la de mi casa, por cierto, bueno, muy cerquita, ¿no? Y yo creo que ese tipo de cosas influye luego, ¿no? Por lo mismo que hablaba antes. De repente, a nosotros se nos abrió una posibilidad de ver un tipo de cine que a lo mejor en otras partes no tenían acceso, ¿no? Porque yo recuerdo a los 14 años tragarme el ciclo entero de las películas de Orson Welles que por aquella época ahora ya todo está como más cerca de la gente, ¿no? A golpe de internet te lo bajas y tal, pero en aquella época no. Entonces, yo creo que a mí personalmente me influyó mucho que la filmoteca la pusieran en Salamanca y que se pudiera ir a ver películas porque es que aprendes, aprendes mucho. Entonces, a mí me parece lógico que luego encima con esta tradición cinematográfica que ha habido en Salamanca pues haya salido mucha gente que hemos terminado haciendo cine, ¿no? Si te fijas en otras ciudades les ha dado por la música. Y a lo mejor en San Sebastián de repente hay como muchos grupos de pop que han ido pues aquí nos dio por el cine y yo encantada, ¿no? Entonces, yo tiendo a pensar que tiene que ver con eso, con el aprendizaje. Porque si tienes la oportunidad de aprender algo pues al final te lanzas, lo haces y aquí estamos. Yo en ese sentido que pues la relación pues y la influencia de Béjar con el cine, dos cosas. Una, que yo desde hace años lo tenías ahí, tienes en tu agenda y dices, vamos a ver, agosto, tienes ahí cada año, cada dos años, yo sé que hay que venir a Béjar. Lo tienes. Y es verdad. Interiorizado. Sí, es verdad. Y además me hacía a los domingos a misa y en Augusto a Béjar. Y entonces me hacía el viaje, esta hoy me lo he hecho desde Salamanca que otras veces desde Madrid y entonces era muy bonito porque cogías ahí la piedra y y tal, no sé cuándo, ese viaje, yo, hola, qué bonito es que me lo voy a hacer de una manera diferente y era la primera vez que descubrí ese viaje. Vale, y luego, pues, tomando, relacionando esto, que no sé si será o no será, pero, por ejemplo, yo hoy me he venido por la mañana que ya he llevado una semana diciendo, aprovechando que vengo a la semana de Béjar pensando en mi siguiente película que no sé, ojalá, nada, yo no sé, me gustaría y pues, vale, pues he venido, además he venido con un amigo y ya desde hace una semana pensando en localizar para rodar la próxima película parte en Béjar. Entonces, joder, pues por qué la voy a, he pensado localizar aquí porque vengo todos los años y digo, joder, si no hubiese venido nunca te aseguro que nunca porque ha habido una relación cine, me viaja, vale. Entonces, bueno, he venido esta mañana y hemos visto, pues, una zona, creo que es el Río Frío el que baja, ¿no? Que las antiguas fábricas que, que, bueno, pues una mezcla de industria y de naturaleza con un torrente que me ha encantado y luego he estado viendo alguna fábrica en funcionamiento que cuando funciona era de verdad había una parte que solamente funcionaba un trozo, pero con los sonidos que había y los pocos movimientos, a mí me ha atrapado de momento, de momento, pues, pues, esa es la conexión cine de semana de Béjar, Charros y lo que decías tú antes, que no es una, que porque hay un programa de sabermantinos, coño, porque estamos ahora, somos una ciudad de moda, no es cine, porque casualmente, pues, pues, Juan Antonio, el Patido, Chema, Raúl, Isabel, o sea, que ahí tenemos y la gente que está viendo que nos van a pasar por la izquierda. Sí, yo también quería hablar de que hay un chico de Oveja que conoceréis, que es Jesús García, que, bueno, pues, porque no hace películas, pero si no, tendría que estar aquí, Juan Antonio, tienes que traértelo, porque está, o sea, él ha copado el mundo de la televisión, entonces está trabajando en Globo Media y está dirigiendo por los hombres de Paco, ahora está dirigiendo el barco y tiene un talento increíble, lo que pasa es que lo ha atrapado la televisión y ahí lo han dejado porque no lo sueltan. Parece que va a ser más película ahora. Bueno, es que películas vamos a hacer todos, pero hay que hacerlas. No, parece que está preparando para... Pues, pues me alegro mucho porque yo que lo conozco bastante también y me llevo muy bien con él, hace poco estuvimos en una boda juntos, pues es que a mí me parece que tiene un talento, pero increíble, Jesús García, o sea, ese sí que es Bajarana de aquí. Sí, sí, sí. Y luego también... Hay algo más, hay de Beja, no sé. No lo sé, me suena. Alguno tiene que haber por ahí. Sí, sí, sí. Así que... ¿Alguna pregunta más? Sí, con este del corto del idioma también está muy vinculado a Beja. Creo que sí, claro, sí, el año pasado y este... Enrique Diego que ha hecho Río Revoltos, yo no me ha atrevido a preguntarle el lugar porque a veces parece que tú no como que lo inspeccionas. Tú eres de aquí, eres de los nuestros, lo que tengo... Sino que como vi que estaba robado en escenarios que yo no conocía de la provincia y te dían mucho enganche, y dije, pues te viene y te robamos en la cuadra esta que tenemos de tiempo atrás pero no sabía si tenía vinculación directa o no. Es decir, tú que sí, ¿no? Sí, sí. A ver, no sabía, pero no lo digo. Hay... Siempre hacemos dos preguntas casi de guión, ¿no? Que una ya la hemos preguntado otros años con lo cual siempre preguntamos que qué le parece a los directores que vienen que haya una semana de cine en estos tiempos que corren, con lo cual la respuesta es obvia, ¿no? Que está bien y la otra es ¿en qué estáis trabajando actualmente que vais a hacer? Tú ya nos has dicho que tienes también algún proyecto, ¿no? Yo, pues me gustaría... ¿Perdón? Ah, el micro. Ah, vale, sí, sí, yo ya he dicho que me gustaría, o sea, es mi ilusión y normalmente lo que digo lo hago, normalmente, pero... es una amenaza. No, que no sé, no lo sé, entonces, bueno, ojo, pues hoy me he salido muy emocionado de lo que he visto porque aparte, como soy muy romántico, pues... Ya tienes titular. No, es verdad, ojo, porque es... me gustan mucho las cosas medio industriales o que te han dado con la industria y la naturaleza y entonces esto es una industria centenaria y que está ahí, que es de los pocos que además nos han dicho hoy que hacen todo desde el principio hasta el final, desde traer la lana, cartarla, hacer hilo, mezclarla con poliste, no sé cuánto, sacar un telar, o sea, sacar telas, no sé cuántas, y luego hacen aquí también trajes, y que es de los pocos que queda en España, y yo, ojo, pues me gustaría, aparte me atrapan otras cosas, pero si encima puedes dejar en una película algo que perdure para siempre, pues me emociona más, entonces, hoy me ha atrapado, no sé lo que pasará y entonces me gustaría poder retratarlo, entonces, pues eso es lo que estoy, pero no digo nada, si me ayudan, pues nada, yo como productor, justo ahora, a finales de agosto, empezamos a rodar un documental que se titula Toca horas, que es sobre mujeres que tocan flamenco, y luego como director, pues tengo dos proyectos así un poco, ya sabes que nosotros somos como malabaristas, tenemos tres o cuatro pilotas en el aire, y no sabemos cuál es la que va a caer, pero bueno, sí, tenemos ahí proyectos, pasis a ver. Bueno, yo estoy ahora, presidenta, ahora soy presidenta, es que en junio me han nombrado presidenta de CIMA, Asociación de Mujeres Cineastas y Audiovisual, que es una asociación de 300 mujeres profesionales, que entre otras está Nicía Royaín, Isabel Coixet, Inés París, etcétera, y bueno, la verdad es que ha sido una especie de cosa mágica que me ha pasado, y estoy ahora muy metida en los diversos proyectos que estamos llevando a cabo, que son proyectos muy gigantescos, como tenemos dos ahora mismo, que son elaborar una red europea del audiovisual femenino, para lo cual el 20 de septiembre me voy a Bruselas, vamos a presentarla y a convencer a la Comisión Europea de que elabore un libro verde del audiovisual femenino, y elaborar también una red iberoamericana del audiovisual de mujeres, ¿no? Entonces, este otro proyecto conseguiría tener la primera base de datos de películas en español dirigidas por mujeres, iberoamericano, que también incluye Brasil, y la verdad es que son dos proyectos bastante gigantescos, especialmente el europeo, porque es que es un enjambre en el mundo de la política europea, y yo soy una medio artista, o sea, que es que no, en mi vida me había visto en una de estas, y estoy aprendiendo muchísimo, y bueno, es un trabajo que hago por amor al arte, y lo hago porque creo que es necesario, porque el trabajo de la mujer tiene que visibilizarse, porque hay ciertas inercias históricas que tienden a, bueno, pues a poner el acento en otros lugares, que no son el trabajo de las mujeres, y a mí me parece muy fundamental que las mujeres estén su punto de vista, porque nunca lo han dado, y porque la historia y el arte no se lo han permitido hasta ahora, estamos viviendo en ese sentido momentos muy bonitos, porque es la primera vez en la historia que, bueno, pues que las mujeres están hablando en primera persona, y a mí me parece que eso tiene que, pues que continuar, y por eso estoy ahora metida en este proyecto de CIMA, y estoy muy contenta. Muy bien. Bueno, ya hay noticias. Sí, sí, para poder dar milicias aquí.